La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, Pedro Benítez Vélez, dio a conocer el informe del programa, el cual cuenta con 120 millones de pesos para la producción y mejoramiento de los recursos naturales. El programa constituye una de las 250 acciones del Plan Michoacán y consiste en el presupuesto asignado en el Plan Michoacán de 120 millones, con la implementación de una nueva visión en el impulso de la productividad y la adopción de nuevas tecnologías. También atiende al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales. El presupuesto de 120 millones de pesos es del periodo 2014-2018 y se divide en actividades apícolas, bovinas y caprinas, informó Benítez Vélez. Como lo son la bovina productora de carne y el doble propósito en el sistema de pastoreo, a la producción de leche de bovino en sistemas familiares y a la producción ovina, caprina y apícola. Con un presupuesto correspondiente que rebasa la anualidad, este es un presupuesto multianual del 2014 al 2018. De este presupuesto conviene observar que quedan excluidas las engordas, el repasto y el ganado bovino de carne estabulado. A los productores pecuarios, personas tanto físicas como morales, se les pueden distribuir 300 y hasta 1.000 cabezas de ganado, anunció el delegado de Zagarpa. El objetivo específico de este programa son los productores pecuarios para que incrementen los alimentos de origen animal en unidades económicas pecuarias. En efectivo, por viente o colmena en inventario de ganado, bovino, ovejas, cabras o colmenas pobladas, hasta 300 unidades animal y hasta 1.000 unidades animal para personas morales. En este rubro, Pedro Benítez Vélez comentó que los 50.514.420 pesos de la Cruzada contra el Hambre han beneficiado a 12.606 especies tanto bovinas como caprinas y apícolas. Para Cuasar TV, Andra Fernández.